Pues si lo podes a ver en esa película, va a Gritman, a Levaloy, a Levaloy del Maracan que yo puedo trabajar hoy en mi vida. El 7 de mayo. Colté, corté, corté. La Roja, Roja. Siéntame, tienes que decirme. Estás hecho papi, se puede ver. e y vinimos a buscar ti